¡Perfecto para un rey! Gracias por ver el video. 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 ¡Debes estar alerta! ¡No descansaré! ¡A la guarda! ¡No descansaré! 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 ¡No descansaré la cobardía! ¡No descansaré! 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 ¡Tengo órdenes! ¡La fuerza es lo más importante! ¡Nunca debes rendirte! ¡Ha vuelto un enemigo! ¡Huyan de muchos! ¡Han de ser testigos de la verdadera fuerza! Debes estar ahí. No descansaré. Tengo claro. No toleraré la cobardía. ¡Tengo! ¡Nada de cometer errores! ¡Nada de cometer errores! ¡Noxu se elevará! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ábrete camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo órdenes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La fuerza es lo más importante! ¡Se acabó! ¡Nunca debes retirarme! ¡Nunca debes estar alerta! ¡Un decisión! ¡No descansaré! ¡Demasiado! ¡No! 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 ¡No toleraré la cova! ¡Nada de cometer errores! ¡No! ¡No! ¡Noxus se elevará! ¡Abrete camino! ¡Abrete camino! ¡Abrete camino! ¡Nunca debes retirarte! ¡Debes estar alerta! Tu torreta ha sido destruida. No descansaré. Tengo claro un testigo. ¡No toleraré la cobardía! ¡No toleraré la cobardía! ¡No toleraré la cobardía! ¡No toleraré la cobardía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No descansaré! ¡Huya, debiluchos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pierre! 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 ¡Está vacío! ¡Asesinato doble! ¡Debes estar alerta! ¡No descansaré! ¡Tengo claro mi destino! ¡No toleraré la cobardía! ¡No! ¡No! Han muerto un aliado. Nada de cometer errores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ábrete camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La fuerza es lo más importante! ¡Nunca debes rendirte! Debes estar alerta. ¡Paraíso! ¡El castigo está por llegar! ¡No descansaré! Tengo claro mi destino. Tengo claro mi destino. Exploparé toda debilidad. No toleraré la cobardía. ¡Paraíso! 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 ¡Una furia justa! ¡Hágase la gloria! ¡Noxus se elevará! ¡Racha sangrienta! ¡Zoro! ¡Ábrete camino! ¡Racha sangrienta del enemigo! ¡Tengo órdenes! ¡Con una fuerza! ¡La fuerza es lo más importante! ¡La fuerza es lo más importante! ¡ binderia! ¡Rafa! ¡Bate camino! ¡Noheaded! ¡ Matrix! ¡A anywhere! Mismos